Las casitas por la paz son espacios de encuentro de niños y niñas de distintas creencias religiosas o no, donde aprenden a convivir respetando sus diferencias, diversidad cultural y religiosa, a construir mediante distintos tipos de pedagogías y actividades hacia una cultura de paz y de la no violencia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué metodología vamos a usar? Partimos de un hecho de vida, pedagogía del relato, basado en valores. Se teatralizan los problemas vividos por los niños, se crean símbolos significativos, se entonan canciones, se debaten experiencias de vida, se dibuja el eslogan. No siempre se habla de Dios. El efecto final es pretender el entusiasmo y el buen ambiente entre todo el grupo. Este proceso de formación en valores de las casitas de paz tiene dos objetivos bien definidos que pretende conseguir y evaluar. El primero, aprender a vivir juntos. Y el segundo es más un objetivo de acción, de salida hacia el barrio. Niños sembradores de paz. El proceso para lograr estos objetivos debe durar tres años aproximadamente, acompañado siempre por los animadores jóvenes de formación para la paz. Nuestro instrumento de trabajo es el manual de formación, basado en la pedagogía del relato, y los niños lo desarrollan y profundizan en una cartilla donde van escribiendo sus actividades complementarias del manual guía del animador. Los animadores son jóvenes de nuestra parroquia y son el motor de las casitas de paz. Gracias a ellos, este proyecto va adelante por su compromiso con los niños, quienes los tienen atrapados y motivados. Todos los domingos a las cuatro de la tarde, con sus mochilas cargadas con las meriendas para los niños, material didáctico, lápices de colores, etc. Los equipos de animadores se dirigen a las casitas de paz, donde esperan entusiasmados los niños y las niñas. Las casitas de paz son las mismas casas de oración donde las familias el viernes se han reunido para orar y leer la palabra de Dios, y allí mismo se reúnen los niños y las niñas el domingo. Hemos tenido en cuenta que estos espacios e encuentros de niños tengan un enfoque ecuménico al realizar el trabajo de las casitas, ya que los niños que las integran son niños de distintos credos religiosos, sincréticos, santería cubana, pentecostales, bautistas, etc. Por ello nuestro objetivo es aprender a vivir juntos niños y niñas sembradores de paz.